¿Qué es la compañía comprometida con la sociedad? Durante el año 2018 el grupo ha aportado en los diferentes países en donde se desarrolla su actividad 3.300 millones de euros, de los cuales 2.400 millones han sido a las organizaciones, estamentos, administraciones en territorio del Estado español. Seguimos, por tanto, trabajando también para contribuir al desarrollo sostenible. Gracias. 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 Gracias.